Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Me elegiste, me amaste Señor aquí estoy 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 ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Señor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Padre, 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 gracias Por tanto amor ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste, me amaste Cuanto más lo necesitaba Necesitaba Me abrazaste, me amaste Me acuerdas, amor A ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Te abrazaste cuanto más lo necesitaba ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitaba Señor ¿Por qué me amaste tanto? 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 Si yo no lo merezco Si yo no lo merezco Te lo merezco No, necesito Señor aquí estat Me da Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia. No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia. No puedo vivir con tu ausencia. Necesito tu ayuda y tu presencia. No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia. Padre amado. No me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré. Aquí estaré, te adoraré. No me rendiré. Pase lo que pase, venga lo que venga. No me rendiré. Aquí estaré, te adoraré. No me rendiré. No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu ayuda y tu presencia. No puedo vivir con tu ausencia. No puedo vivir con tu ausencia. No puedo vivir con tu ausencia. No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu presencia. No puedo vivir con tu ausencia, necesito tu presencia. No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí seré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí seré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí seré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí seré Te adoraré En estos momentos Quizás te debes sentir sucio Habrás pecado Y quizás te sientas Avergonzado Ciertamente El pecado Nos aleja De la presencia De Dios Pero hay algo Pero hay algo que nos acerca A Él Y eso se llama Arrepentimiento Si tú te arrepientes De corazón Dice el Señor Dice el Señor El que viene a mí Yo no le echo fuera Yo no le echo fuera Ven a Él Porque Él es Dios Y también Él es Padre Corre a sus brazos Corre a su presencia Porque ahí encontrarás Perdón Cántale al Señor Padre Aleluya Porque por las noches busqué Al que ama mi alma Lo busqué Lo busqué Y no lo oye Y me dije Me levantaré Levántate ahora Sí, Señor ¿De qué, Señor? Lastime tu corazón Y ahora estoy Lejos de ti Hoy confieso Que el alma Lastime tu corazón Y ahora estoy Lejos de ti El pecado hace que Me aleje de ti Pero tú Tú sigues ahí Todo lo que me he hecho Suena El pecado hace que Me aleje de ti Pero tú Tú sigues ahí Tú estás ahí Tú estás ahí Levanta tus manos Y gris Yo correré a ti Y te pediré a ti Y te pediré Y te pediré a ti Y te pediré a ti Y te pediré a ti Sin ti Sin ti Sin ti Me muero Sin ti Y te pediré a 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 ti Porque sin ti Porque sin ti Siente y me muero Porque sin ti No vale la pena vivir Tú eres el fruto Tú eres solo para mí Hoy vengo adelante Somos el fruto de tu afición en la cruz Adóralo Adóralo Somos el fruto de tu gran amor en la cruz Moriste por mí Y hoy después de dos mil años Te digo que valió la pena Valió la pena Adóralo Valió la pena Y yo correré a ti Yo no dependeré Más de mis fuerzas Solamente a ti te adoraré Solamente a ti A ti A ti yo te buscaré Porque sin ti me muero Porque sin ti me beso Mi amado Jesús Por ti me beso Por ti me beso Tú estás con nosotros en momentos de debilidad Nunca nos dejas en él Tú eres el fiel compañero Podremos fallar nosotros como personas Podemos fallar nosotros Pero el amor que nunca falla Es el amor del Padre No importa como estemos En estos momentos de debilidad Está pendiente de nuestras necesidades Él está pendiente En momentos de debilidad Gracias a Dios Aunque me aprietes fuerte Aunque me aprietes fuerte No me rendiré No me rendiré No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré No me rendiré Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará Él no me olvidará En estos momentos pasa por ti La renuncia a la debilidad Y el fracaso te embarga Pero el Señor te dice Hoy No te rindas Gózate Y abraza Con mucho amor tu presente Mientras tanto Yo preparo un futuro de gloria Para ti Camina Persiste Y levántate En el nombre de Jesús En momentos de debilidad A que me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré No me rendiré En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré No te dejaré Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará, Él no me olvidará Él me levantará, Él no me olvidará Él me levantará, Él no me olvidará Porque estaba llorando por mucho tiempo y buscando la respuesta Él te dice yo no te he abandonado Él te dice yo no me he olvidado Acuérdate de esa palabra que di en tu vida Y levántate ahora Levántate ahora Yo sé que mi reto pronto me ayudará Y Él me levantará Y Él no me olvidará Yo sé que mi reto Tú estás conmigo Él no me olvidará Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado hoy Me encuentro lejos de ti Caminos de un mundo sin dirección Y ahora no sé qué ha pasado hoy Y ahora no sé qué ha pasado hoy Caminos de un mundo sin dirección Y ahora no sé qué ha pasado hoy Y ahora no sé qué ha pasado hoy Si es que no puedo Y ahora no sé qué ha pasado hoy 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 Me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin derecho, me pierdo sin ti No tiene sentido vivir, si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y es que no puedo vivir sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y una vez más te pido perdón Y una vez más te pido perdón Y una oportunidad Te pido perdón Y una oportunidad ¡Gracias! Mira mi vida, estará libre Ay, Dios mío, Dios mío Mira mi alma Tienes el de tu presencia Mira mi corazón Solo el pelo de Dios Mira mi vida, estará libre Mira mi alma Tienes el de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi vida Tienes el de tu presencia Tienes el de tu presencia del Padre a través de sus corazones, a través de su rostro, creemos que este es el tiempo de una generación llena de la presencia del Padre, hoy me grito, me grito ante ti papá. Mira mi vida, está rendida, mira mi alma, tiene que ser tu presencia, mira mi corazón, solo dependo de ti. Mira mi vida, está rendida, mira mi alma, tiene que ser tu presencia, mira mi vida, está rendida, mira mi alma, tiene que ser tu presencia, está rendida, mira mi alma, toca mi corazón, queremos ser consumidos por tu gloria, por tu presencia, y ahora vamos. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, llena mi alma, llena la palabra que te cherche, de tu presencia, gracias Señor. Jena-me, jena-me, ahora, que se sinto mal de ti, Señor, de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia. Y te confieso que tengo sed, que tengo sed de ti, Jesús. Padre, nunca me has dejado, nunca me has desamparado, Señor, aquí está mi vida, Señor. Padre, nunca me dejaste, si así aprendí a adorarte, es porque tienes un plan para mi vida. En este día levanto un altar de adoración a tu presencia, dándole honor, es el único amigo, el Espíritu Santo. El único amigo está aquí, ese es el Espíritu Santo. Él es el único que ha comprendido mi corazón. Tú eres mi haba, tú eres mi padre, estás aquí, mi alma tiene ese padre. Quiero que le digamos, nunca me dejaste, nunca me olvidaste, Padre. Nunca me dejaste, no me olvidaste, Padre amado, Padre amado, nunca me has dejado. Nunca me dejaste, no me olvidaste, Padre amado, nunca me olvidaste, Padre amado. Padre amado, nunca me olvidaste, Padre amado, nunca me olvidaste, Padre amado, nunca me olvidaste, Padre amado. No importa si te dejaron tus hijos, si te dejaron amigos, si te abandonaron en el proceso, el único que no te deja, estoy seguro y convencido, que es el Señor Jesús. Y Él está en este lugar, porque no levantas tu voz y le decimos conmigo, fue el Padre. Padre, tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón. Padre, tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón. Padre, tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón. Padre, tú eres mi amigo, el que ha comprendido mi corazón. Todo lo conoces de mí. Todo lo conoces de mí. Todo lo conoces de mí. Padre, que en estos momentos están pasando por el proceso de la separación. Hay personas que han venido cargados a tribular. Pero el Espíritu Santo dice, echa sobre mí tu carga. Echa sobre mí tu carga. Confía en Él. Tener paciencia. Alguien puede decirle, Señor, en el proceso cuando todos se fueron. Tu Espíritu Santo estaba de mi lado. Hay personas que ni se merecen que lo salvara. Hay personas que ni se merecen ser rescatados. Pero, ¿quién es el Padre? Que tanto amor tiene para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Él nos ama y nos salva y nos tiene con vida aquí. A pesar de nuestra rebeldía. A pesar de que lo ignoramos. A pesar de que jugamos con Él. A pesar de que decimos, ¿por qué? A pesar de que decimos, Señor, todavía no es el tiempo. Él te dice, Hijo, yo te estoy buscando. Hijo, Él está aquí. Levanta tus manos y dile, Padre, Padre. Tú eres mi amigo y el que ha comprendido mi corazón. Todo lo conoces de mí. Levanta tus manos al cielo y dile conmigo en este lugar. Padre, tú eres mi amigo y el que ha comprendido mi corazón. Padre, tú eres mi amigo y el que ha comprendido mi corazón. Todo lo conoce Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Porque todo lo que tengo Todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Espíritu Santo Levanta tus manos al cielo La presión de la vida y pasas La presión de la vida y pasas La presión de la vida y pasas La presión de poris Espíritu Santo Tú estás con tus ojos, con tu consuelo no levantas El Espíritu Santo ha descendido en este lugar Cuando tú te haces un íntimo del Espíritu Santo Él te muestra su secreto Cuando tú te haces un compañero Él te muestra y te revela sus misterios Él está aquí, el Espíritu Santo Alguien levante su mano arriba porque algo va a pasar en los próximos segundos El Espíritu va a exceder con una violencia Él está aquí ¡El Espíritu! Yo quiero que lo cantemos así, de esa manera Contigo quiero estar, Espíritu Santo Contigo quiero estar, Espíritu Santo No me dejes ir y sin ti abrázame fuerte Que sin ti ya no puedo vivir Díselo conmigo Contigo quiero estar, Espíritu Santo Contigo quiero estar, Espíritu Santo No me dejes ir y sin ti abrázame fuerte Que sin ti ya no puedo vivir Alguien que levante su mano y le diga al Señor Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Espíritu Santo Díselo Yo te amo Y te adoro Y yo te amo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Que es por ti Espíritu Santo Alguien que lo grite fuerte Todo lo que somos Todo lo que tenemos Y gracias Espíritu Santo Díselo conmigo fuerte Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Que es por ti Espíritu Donde hay alabanza Él está presente Donde hay gratitud Él se manifiesta Levanta tus manos Levanta tus manos Si has venido para darle gracia Si has venido para darle honra al Espíritu Santo Levanta tus manos Levanta tus manos al cielo Y donde tú estás Por favor Alguien en este lugar Fue sanado de alguna enfermedad Levanta su mano Alguien en este lugar Vino a darle gracias Porque no De repente no tenía nada Y el Padre llegó Y te dio lo que tienes Ahora levanta tu mano Si tú no estás aquí De pronto tú no tenías identidad El suicidio El suicidio rondaba tu mente No eras nada Pero ahora eres alguien Gracias al Espíritu Santo Levanta tu mano Alguien todavía Alguien todavía no ha recibido nada todavía Y está esperando la promesa del Padre Levanta su mano Porque usted alaba lo que aún todavía no tiene Usted declara por fe aún lo que no ve Porque usted declara las cosas Que no son como si lo fueran He aquí el Espíritu Santo Hace todas las cosas Que usted Ha puesto en su corazón Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Levante su mano al cielo Empieza a decirle versos Vamos suelta, vamos suelta Empieza a soltar Empieza a decirle Espíritu Santo Estoy aquí Estoy pasando problemas Tribulación Quizás la gente no ve eso Pero tú lo ves todo Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy aquí Alguien vino a hacer A perder la compostura en esta noche Yo no sé si tú mi hermano Pero yo le canto de esta manera Porque el Padre un día me salvó de la muerte Un día el Padre me salvó de la muerte Y por eso le canto así Por eso le canto llorando al Padre Porque hoy soy libre Por su grande sangre Por su santa presencia Levanta tus manos y adorale Conéctate con Dios ahora, ahora, ahora Conéctate con Dios ahora, 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 ahora Levanta tus manos y dile conmigo Contigo quiero dar Espíritu Santo 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 No me dejes, no me dejes sin ti A mi cansa de muerte, oh amor Ya no puedo Levanta tu voz y dile te amo, yo te amo Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Levanta tu voz y díselo Yo te amo Y te adoro Yo te amo Espíritu Santo Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Que se oiga fuerte Vamos terminando y lo decimos Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Cántelo Dios Cántelo fuerte Dígale Porque todo lo que soy Porque todo lo que tengo Es por ti Espíritu Santo Levanta tu voz y díselo Levanta tu voz y díselo Perdónas y olvidar Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Quiero perdónas y olvidar Quiero perdónas y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego Lléname del fuego De tu amor Quiero ser más como tú Porque Jesús nos dijo Ir y predicar el Evangelio A toda criatura Bautizándonos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Quiero mirar como tú Quiero amar como tú Quiero perdonar como perdónas y olvidar Quiero ser más como tú 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 Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Déjate llenar del amor de Dios Que representa la característica del gobierno de Dios en tu vida No temas, Dios cumplirá lo que Él puso en tu vida Porque Él no entrega una visión sin antes haberla terminado Queremos ser más como tú Quiero ser más como tú Solo tú, solo tú Puedes limpiar mi corazón Solo tú, solo tú Puedes limpiar mi corazón Solo tú, solo tú, solo tú Puedes limpiar mi corazón Puedes limpiar mi corazón Lápame tu sangre, salvador quita lo malo de mi corazón Lávame en tu sangre, lávame en tu río Lávame en tu sangre, salvador Lávame en tu sangre, lávame en tu río Lávame en tu sangre, salvador Lávame en tu río Per sanar mi corazón Solo tú, solo tú Per limpiar mi corazón Lávame en tu sangre, salvador Quita lo malo de mi corazón Lávame en tu sangre, salvador Lávame en tu sangre, salvador Lávame en tu río Lávame en tu sangre, salvador 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 Lávame en tu sangre, lávame en tu río Lávame en tu sangre, salvador 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 Te muestro Y a pesar de todo, Señor ¡ garde la voz! Tú viniste a mí Lloraste tú Cuando me viste caer en el suelo Te levantaste a ir yo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Con amor eterno te he amado dice el Señor Por un instante permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del forbo de las críticas y de la murmuración Y te globo por plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo 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 Allí me encontraste tú No, no, mi Señor No, mi Señor Revántate En esta idea Viniste a mí Para darme vida Y salvación Yo no te condeno, te dice Señor Levántate, una vez más Mi alma tiene sed a ti Mi carne te anhela En tierra seca Y árida Donde no hay aguas Así esté el desierto Me darás abundancia ya Mi rumbo Mi rumbo Señor Dios mío Padre Santo Es el cielo Hacia ahí me dirijo Si tuviera alas Lo primero que haría es Volar y volar hacia donde estás tú Padre Porque te confieso Padre Que separado de ti nada puedo hacerte Y no sé a dónde llegar Oh gracias Porque me permites estar a tu lado Creador bendito Y no sé a dónde yo ir No sé a dónde llegar Yo no sé, yo no sé vivir sin ti Yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito Padre bendito del cielo Padre bendito del cielo Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Separado de tu amor No sé a dónde yo ir No sé a dónde llegar Yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito del cielo Padre bendito del cielo Padre bendito del cielo No sé a dónde llegar Yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito del cielo Separado de tu amor Ahora puedo yo hacer los tíos Padre bendito del cielo No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar Separando de tu amor a la puedo yo hacer Padre bendito del cielo, hoy no volvemos a ti Padre bendito del cielo, hoy no es por eso de ti Ay, Padre bendito del cielo Padre mío, tú eres quien me da nuevas fuerzas Tú eres quien derrama presencia para vivir Que nos dé ese brazo por tus manos Derrama bendición sobre tu iglesia Derrama bendición sobre los míos Te adoro, Espíritu Santo Santo, 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 Santo Aleluya, Aleluya Santo, 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 Santo Decida tu del amor Si no hay dirección, no estás aquí Si no podríamos hacer nada en esta tierra Necesitamos tu dirección, maestro No sé a dónde ir, no sé a dónde llegar Yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito del cielo Padre bendito del cielo No sé, yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito del cielo No sé, yo no sé vivir sin ti 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 No sé, yo no sé, yo no sé vivir sin ti No sé, yo no sé, yo no sé vivir sin ti No sé, yo no sé, yo no sé vivir sin ti Padre bendito del cielo Padre bendito del cielo Ay Padre bendito del cielo Ay Padre bendito del cielo ¿Tal vez lágrimas caídas por causa del pecado? Pero hoy el Señor te dice, yo te levanto Seco tus lágrimas y te digo, no importa si caíste Habrás perdido una batalla, pero no has perdido la guerra Te levanto, no sé a dónde ir No sé a dónde ir Separado de tu mano, nada pero yo sé Mi Padre bendito de siempre Recibe el abrazo de Dios y no te encuentras No sé a dónde ir No sé a dónde llegar Separado de tu amor, nada puedo yo hacer Él está sanando corazones, dile de esa manera Padre bendito del cielo Él está sanando vidas Ahí está sintiendo el fuego Recibelo ahí en tu país Recibelo ahí en tu distrito, en tu comuna En tu condado Recibe el fuego de Dios Recibe el abrazo de Dios Él te busca y te dice, yo te levanto una vez más Recibe mi abrazo Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastime tu corazón Perdóname 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 Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Que te ofendí Que sé que te ofendí Perdóname 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 Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Perdóname Que sé que te ofendí Que sé que te ofendí Perdóname 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 Porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Perdóname Si vuelves a ti Perdóname Perdóname Siento que nada es igual Si tú no estás aquí a mi lado De besos y tu mal Cada día mal De ti De ti Siento que nada es lo mismo Si no estás aquí conmigo Si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual Si tú no estás aquí a mi lado Necesito más Cada día más De ti De ti Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Más de ti Menos de mí Yo necesito Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Más de ti Menos de mí Yo necesito Tú no Camina conmigo Camina conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Más de ti Más de ti Menos de mí Yo necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero que tú Camines Conmigo Camina conmigo Camina conmigo Siento que nada es lo mismo Si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual Si tú no estás aquí a mi lado Siento que nada es lo mismo Siento que nada es igual Te necesito Cada día más Camina conmigo Espíritu Santo Más de ti Menos de mí Yo necesito Camina conmigo Camina conmigo Espíritu Santo Más de mí Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Termina conmigo Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado hoy, me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección, de cielo yo sin ti No tiene sentido vivir, si tú no estás junto a mí Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado hoy, me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección, de cielo yo sin ti No tiene sentido vivir, si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir yo sin ti Puede cuidarme todo, pero menos tu amor Y es que no puedo vivir yo sin ti Puede cuidarme todo, pero menos tu amor Y una vez más te pido perdón De rodillas te pido, Dios mío Una oportunidad Y una vez más te pido perdón De rodillas te pido, Dios mío Y una oportunidad Un día decidí tomar de tu mano y caminar ante ti Y ahora no sé qué ha pasado, me encuentro lejos de ti Camino sin rumbo, sin dirección, de cielo yo sin ti No tiene sentido vivir, si tú no estás junto a mí Y es que no puedo vivir yo sin ti Y es que no puedo vivir sin ti Y es que no puedo vivir sin ti Puede faltarme todo, pero menos tu amor Y una vez más te pido perdón De rodillas te pido, Dios mío 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 La vida en el mundo Gracias por ver el video.